...y me imagino que algo más... ...la duda que te dejaba... ...teníamos la duda que acá... ...ah, yo creí que me decía el virgen de Uruguay... ...no, bueno... ...eso es... ...son días de mucho frío... ...están bajando las temperaturas de manera... ...que es muy importante... ...y eso nos llama a reforzar... ...los operativos que tenemos... ...para proteger a las personas en situación de calle... ...sabemos que durante el invierno... ...es una situación particularmente peligrosa... ...para quienes viven en la calle... ...no, no, no, no... ...no, no, no... ...no, no, no, no... ...no, no, no... ...no, no...